¡Hola! La España, la que huele a caña, la vago y vea. Eres la perecosada, de piel dorada, la marinera. La noche que tanto quiero, yo la que siempre espera, pensando en ti. Adivina quien se une, a tu soledad, quien no te dará, la espalda. Adivina quien te observa, cuando duermes. Sin rotarte, para que no me despiertes. Adivina quien adora, tus defectos. Pues de tanto, compartido y asumido. Lleve mi cuba un sol, y una cantina. De echa de cañero, de agua marina. El cantinero es un buen cubano, que una historia de amor, lo odio más. Cantinero de cuba, cuba, cuba. 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 Dinero de Cuba, 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 solo bebe agua, gente, para olvidar. Dinero de Cuba, 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 Dinero de Cuba, 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 solo bebe agua, gente, para olvidar. Hoy me quiero emborrachar, necesito ser amado para olvidar un pasado que no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga, la recuerdo a todas horas y no la puedo olvidar. Dinero de Cuba, 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 Dinero de Cuba, Cuba, solo bebe agua, gente, para olvidar. Dinero de Cuba, 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 solo bebe agua, gente, para olvidar. Dinero de Cuba, 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 solo bebe agua, gente, para olvidar. Dinero de Cuba, 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 solo bebe agua, gente, para olvidar. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. No llores más, mujer, que dentro de unos años muy rico he de volver. Y si no esperas lo que tú quieras, ven y conseguirás. No volveré a quererte con toda la alma. No volveré a cantar los hijos al pasar. No volveré a aprender las mismas cosas que te decías. Por oro cruzó el mar y debes esperar. Puse por el dinero y al verme rico volví a por ella. Sante a tierra el primero porque soñaba con su querer. Ya llegó al caserío, voy a volver a ver. No sale a recibirme, ¿qué es lo que pudo ser? Murió llorando y suspirando. Mi amor, ¿dónde estás? Maite su vida, maite su vida. Ya puede verte más. No volveré a quererte con toda la alma. No volveré a cantar los hijos al pasar. electrónico, me différents. Y vol 산 las mismas cosas que te decías. Me lo apoyé, por oro cruzó el Cloud. Fe slumilante Mariana. Y want me lo apoyé, pero me loety robé que así es lo que hacer. En el pecho con mi vida, me lo apoyé, me lo apoyé. Te chumica y a volverte más. ¡Bravo! Son sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprendernas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entronaban tras luchas nubadas. Historias de amor, sueños de poeta, a los quince años no se sabe todo. ¡Bravo! 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 Paloma, Paloma, que vas a ver de amor. Quieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiera en ti. Y ahora ya ves lo que pasó en mi nación al pasar de los años. El tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Que mi boca te besó, brindame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién sin orgullo pudo enseñarte el camino del amor? Pórtame el nivel con mi orgullo a tus pies. Quiero que viva solo para mí. Y que tú vayas con donde yo voy. Para que me amasen más de ti. Esa es mi amor, tenesí. Dame la luz que tiene tu mirada para ti. Y la ansiedad que tú estás de un fin. Esa es mi amor, tenesí. Esa es mi amor, tenesí. Me dicen que la cubana tiene muy buena pintura. Bailando nadie les gana cuando repica una ruta. Cuéntanos que la colombiana tiene la boca chiquita. Tiene la cubana, tiene la cara bonita. Y yo se ve que en Buenos Aires todos los pollos son huevos. No hay nada comparable con un pollito chileno. Pero cuando veo una bandera, todos se crecen de amor. Sí, 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 sí. No me dicen que vos no haces loca. Disculpe pope ¡Y mi donna step, my donna step, my doy! Con el ritmo de ruta. Dos bien, dos bien. L eso es pobre, que está nerviosa, ni si por favor ¡No le deseamosros de ruta! Todo el ruta tremendo, Dos bien, tres mald Alright, te amo, y hasta que traje Wassafri como cuando yo puedolo para ti. Se va a poner la carta Time to P € € ra for $ adjust. Charge… La cama huellante, la sal de anguera, compay Y la amanera y la matandera, compay Y las soquineras y amantes de las compay Portorriqueñas, nicaragüenses, salvadoreñas, costardicenses Venezolanas y colombianas, con las peruanas, quiero bailar Las argentinas, las brasileñas, con la uruguaya y la panabella Dominicanas y mexicanas, con todas ellas, quiero bailar Y por eso te digo, mi compay La vida de la niña y la vida de la compañía La cama huellante, la sal de anguera, compay Y con la minera que te sintiera, compay ¡Suscríbete al canal! 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 Ayaya, 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 querida Ayaya, 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 ayaya Ayaya, 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 ay Había olvidado lo que era gozar Hasta que en tus brazos me has hecho llorar Había olvidado lo que era vivir Hasta que esta noche me quise morir Había olvidado como era lo odiar Hasta que te he odiado de felicidad Había olvidado como era la luna Hasta que la he visto contigo desnuda Había olvidado como abres el sol Y es que tú me quemas haciendo el amor Había olvidado lo que era sentir Pero no tan fuerte no te puedo seguir Había olvidado lo que era llover Hasta que ha llovido de puro placer Había olvidado lo que era el dolor Hasta que te has ido con alguien mejor Había olvidado lo que era el dolor Hasta que te has ido con alguien mejor Bueno, vamos a continuar en un impaso así íntimo Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón que te hace chanteras de la puerta Te tienen tan a su merced como hojas muertas Que el viento arrastra aquí Que el viento arrastra ya aquí Que te sonríe triste sí Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve Como un ladrón como un ladrón Como un ladrón que te hace chanteras de la puerta Te tienen tan a su merced como hojas muertas Que el viento arrastra ya aquí Que el viento arrastra ya aquí Que el viento arrastra ya aquí Que te sonríe triste sí Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve Que fácil es decir adiós Que fácil olvidar Que difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar con todo el estero? ¿Quién te cantará con todo el estero? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te cantará con todo el estero? ¿Quién te cantará con todo el estero? La gracia, color, y el puré, chocador, que te hará amor. Como una travesa eres tú, eres tú. Venga, que se suena. Como una mañana de verano, con una sonrisa eres tú, eres tú. Así, eres tú. Ahora mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, con una sonrisa eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, con una sonrisa eres tú. ¡Vamos! ¡Venga, que se suena. Como lluvia fresca en mis manos, con una sonrisa eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, con una sonrisa eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, con una sonrisa eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, con una sonrisa eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, con una sonrisa eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, con una sonrisa eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, con una sonrisa eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, con una sonrisa eres tú. Y el mundo conversa tu, esparso de mis sueños, su y mora, si mora tu, mi aplauso en odio. Y el mundo conversa tu, esparso de mis sueños, su y mora, si mora tu, mi aplauso en odio. Y el mundo conversa tu, esparso de mis sueños, su y mora, si mora tu, mi aplauso en odio. Y el mundo conversa tu, esparso de mis sueños, su y mora, si mora tu, mi aplauso en odio. Y el mundo conversa tu, esparso de mis sueños, su y mora tu, mi aplauso en odio. Y el mundo conversa tu, esparso de mis sueños, su y mora tu, mi aplauso en odio. Y el mundo conversa tu, esparso de mis sueños, su y mora tu, mi aplauso en odio. Y el mundo conversa tu, esparso de mis sueños, su y mora tu, mi aplauso en odio. Y el mundo conversa tu, esparso de mis sueños, su y mora tu, mi aplauso en odio.